y tiene por objeto impulsar el intercambio de experiencias, actualizaciones de protocolos, informaciones, así como estudios de casos de seguimientos científicos y epidemiológicos. A través de encuentros con diversas instituciones de renombre mundial, esta red de académicos y voluntarios de asesoría e innovación está integrada por representantes de la Asociación Mundial de Medicina de Emergencia y Desastres, la Asociación Salvadoreña de Emergencias, el Departamento de Medicina de Emergencia del Colegio Médico de Georgia, así como las Universidades de Barcelona en España, la ONG King Rubicon, la Universidad de Harvard en Estados Unidos y la Facultad de Investigación y Centro Médico de Augusta University en Georgia. A nivel nacional estará integrado por el Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria para el Combate del COVID-19 y el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, así como la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Esa es la información que les tengo. Y esto viene a cuento, me recuerda en la conformación de este comité, a algo que dijo Fulvio en uno de sus comentarios, y es que esto no es un asunto que nosotros podemos enfrentar solos, ni tampoco podemos enfrentar con las armas que tenemos, sino que necesitamos de alguna manera tener herramientas y las experiencias de otros para poder enfrentar el tema del COVID-19, porque esto es prueba y fracaso, prueba y fracaso hasta que haya prueba y éxito, y para eso se necesitan las experiencias. Me parece, no sé lo que ustedes opinarán, pero me parece que no es mala la idea de tener un equipo internacional de asesores que te vaya nutriendo de información y de experiencia de otros. Así es que, adelante, vamos a ver. ¿Qué opinan ustedes de la conformación de este Consejo Internacional de Asesores? Adelante, ¿verdad? Yo creo que es parte de una decisión, como dice Amado, pero yo la percibo que es parte de la improvisación del gobierno y de darse cuenta que, en inicio, esa forma dubitativa de plantearse, no solución, sino un proyecto real de combate a la pandemia, y no le hizo caso a... Bueno, Leonel Fernández lo ha dicho en más de una ocasión, al gobierno se lo mandó en comunicación, que creo que ha sido una de las experiencias más interesantes, desde aquí, recogida de lo que hay aquí en República Dominicana, y que el gobierno, en principio, ha hecho oídos sordos, porque de él no quiere, parece ser, nada. Incluso el discurso de Danilo Medina recientemente, fue una contesta a desmontar todos los consejos que se le dieron en el momento de lo que estaba pasando en la República Dominicana, y no se han acogido. Amado, para poder crear un perfil epidemiológico, es obligatorio las pruebas masivas, y cuando aquí se inició eso, todavía estamos dando tumbo, aquí la gente no sabe a dónde irse a hacer una prueba, menos que tú lo hagas de forma privada. El tema internacional, obviamente que los gobiernos están recibiendo la ayuda necesaria y la orientación necesaria, de hecho, hay médicos dominicanos que están radicados en Estados Unidos y que tienen importantes posiciones, que es el que preside esa comisión, un médico. Me imagino que es para darle cabida y actuación segura a esos que están aquí ya desde hace más de 15 días, trabajando con el equipo dominicano. En esa parte yo la veo, pero se están ocupando, se están ocupando ya muy tarde, incluyendo que luego yo voy a hablar en mi tema acerca de que el pueblo, al parecer lo siento, no está muy conforme en quedarse más tiempo, pero tampoco podemos romper la cuarentena porque tampoco nadie nos ha dicho en qué etapa estamos y hacia dónde vamos. Yo espero que el apoyo internacional sea para dar un razón a Danilo Medina y a su gobierno, que deje de hacer politiquería o que deje de estar presentando que la solución ha llevado su candidato. Ahora le ha dado la oportunidad al candidato de abrirse con una publicidad de cómo él forma el idosa o su compañía famosa, que en ningún caso ya todo el pueblo dominicano lo sabe, que no es producto del esfuerzo ni del trabajo, que es producto de la coima y de lo que fue cuando suplió las primeras computadoras a la Junta Central Electoral de la mano de Danilo Medina que era ministro. Bueno, bueno, yo diría yo diría que por fin por fin lo hicieron. Muy tarde. Un poco tarde. Pero además de tarde, ahí se evidencia en ese equipo, en esa conformación de equipo, en esa conformación, un equipo científico, un equipo de estudiosos, un equipo de personas entregadas fuera de total politiquería, algo para enfrentar esos cinco colores, como debe de ser, y una dirección totalmente política. Yo quisiera tener la esperanza de que lo dejaran trabajar, de que lo dejaran actuar científicamente, porque hay cosas que la política no cabe. En la ciencia no cabe la política, por eso vemos tanta metida de pata de Donald Trump con relación a casos, a cosas científicas. A la gente está el detergente a la gente. Van 100 muertos, amados. Sí, porque ese es el problema, ¿verdad? 100 muertos van en Estados Unidos consumiendo desinfectante. Es un peligro, es un peligro. ¿Qué muertos consumido desinfectante? Sí, sí, por concepto de desinfectante. Miren, es delicado la cosa, porque hay mucha desinformación y también desesperación. Y cuando un liderazgo nosotros tenemos es que nosotros aquí tenemos peregrinos, allá nos es, allá es... Exacto, diferentes burradas. Y aquí también tenemos cleren, porque hay gente que cree que con el robo se sana, también, bebiendo ropa. Entonces, además, además del seguimiento acto científico y de las medidas que hay que tomar científicamente para combatir el COVID en base a los últimos adelantos que se van obteniendo, porque hay más de 80 equipos de científicos en el mundo trabajando. Hay equipos de esos que tienen más de mil científicos trabajando de compañías famosísimas farmacéuticas que no voy a mencionar nombres. Pero una de las cosas más importantes es que ese equipo de científicos pueda educar a los médicos, a las enfermeras, a los paramédicos, que lo pueda educar también la Armada, la policía. ¿Por qué? La cantidad de médicos y científicos y los países que lo agrupan y qué bueno que República Dominicana forme parte del consejo de esa organización internacional que se ha buscado conformar con el fin de estar actualizado, de tener los avances de momento, de llevar las estadísticas, o sea, como un observatorio científico podría decirse también que tendría siendo esta conformación de científicos y médicos que lo conforman diferentes países. Qué bueno que la República Dominicana esté ahí y que por supuesto se le pueda sacar el provecho y que nosotros veamos que rinda frutos esta iniciativa a nivel internacional, o sea, todos los países buscan y están preocupados por resolver esta crisis mundial que se vive en la República. Carolina, es una iniciativa local que la dirige el doctor Amado Báez que es dominicano pero radicado en Georgia y ahora está aquí en solicitud del gobierno dominicano, es un experto en asunto de asunto epidemiológico y tiene entonces mucho conocimiento de estos casos. Él es el asesor del presidente de la República en el tema epidemiológico, el doctor Báez. Adelante Carolina, terminate. lo importante de esto sin politizar como me parece decía Fulvio es sacar provecho y que nosotros veamos resultados que veamos ya de que luego de que estén sentadas las bases y bien conformados que podamos decir mira, esto está saliendo de esta iniciativa porque todo lo que sea a sumar y aportar en torno a la dirección de resolver e ir teniendo respuestas ante el COVID hay que destacarlo y tener o estar positivo de alguna forma ya que somos poco creyentes generalmente a todo lo que se hace desde el gobierno. Bueno, todo lo que lo único que yo quisiera agregar a lo que ustedes han dicho es que ojalá y no se politice como lo decía Fulvio porque eso sí sería perder un poco el objetivo básico de este organismo conformado con rivetes internacionales para asesorar el comité contra la pandemia que ha sido creado aquí en el país yo pienso que si se politiza entonces como decía Fulvio son dos cosas que no pueden estar juntos la política sobre todo la política como se hace aquí buscando la forma de que todo me beneficie y eso por supuesto tiene que obligarte a tergiversar las cosas para poder lograr ese objetivo lo que quiere decir que si eso pasaría entonces el comité se vería manchado por ese asunto eso por un lado y el otro es el manejo de las informaciones que no se guarden las informaciones porque me perjudican porque se va a evidenciar esto se va a evidenciar aquello que sería un poco la forma de hacer política en medio de esta pandemia ¿no? entonces son las dos cosas más importantes alrededor de la conformación de este comité internacional de apoyo porque cualquiera de las dos son perniciosas para lo que uno espera pero yo independientemente de lo que planteaba Francis Rodríguez yo digo bueno no se hizo a tiempo pero se hizo por lo menos todavía aparentemente aparentemente porque yo no tengo no tengo las suficientes condiciones para decirlo pero aparentemente todavía no se ha aplanado la curva del virus lo que quiere decir que estamos subiendo seguimos subiendo entonces todavía creo que hay tiempo para que este comité pueda orientar debidamente a las autoridades dominicanas con la finalidad de que puedan manejar la crisis y no vaya a digamos ofertarle a la ciudadanía una especie de zumo de jabón de cuava para combatir el virus si hubiese sido en este país Trump en vez de hablar de detergente de esos que venden industrializados hubiese propuesto un zumo de jabón de cuava ¿verdad? porque yo sé en definitiva lo que quiero es significar eso dos cosas básicamente el tema de la política y el que no se introduzca en esto y el tema de la información que se mantenga informado a la ciudadanía de lo que le conviene mira Amado es un pedido que tú haces con ánimo y de adentro porque sé que nos está afectando a todos esas formas en las que se ha manejado hasta la fecha que haya un antes y un después es lo que aspiro de ser cierto que conformar una comisión de alto nivel internacional sea parte de una solución que aún no tenemos yo lo aspiro también aspiramos a que eso sea así pero te puedo decir algo de la parte de la política es imposible parece ser para el gobierno dejar de mitigar dejar de mitigar la caída que ha tenido su candidato a pesar de todo lo que se ha repartido de todos los viajes que se han hecho al punto que lo primero que hicieron fue el pen que en Puerto Plata fue hacer un despojo en la noche después de que permitieron y que ellos mismos acompañaron en la tarde a ese señor y fíjate que interesante porque ayer yo dije cuando oí que no venga para acá que aquí no tiene que siga por otro lado a partir de ese momento empecé yo a ver en las redes de cómo la gente reaccionó que para acá no venga que a San Francisco no venga señores un individuo que no tiene ningún perfil ni siquiera de lucha con ese gesto que él hace de caminar con los pedidos pero cuando pidió la reelección ese día fracasó porque se politizó ya se sabía que era con interés entonces en este momento el país requiere de que el gobierno vuelvo y repito y lo arrepentiré siempre asuma su liderazgo pero no en cuerpo de otro ni en un civil tiene que ser la oficial que esté actuando que entreguen las ayudas que entreguen las mascarillas que el pueblo está necesitando mascarillas señores ustedes no se han dado cuenta que las mascarillas y los guantes se han puesto un negocio informal para los que están en la casa a diario me llegan a mí vendo mascarillas tengo esto tengo lo otro de gente amiga han encarecido los elementos fundamentales para prevención yo me estoy dando cuenta que la familia no tendremos forma de tener una vida normal pero con los atuendos que esto requiere por los costos señores una mascarilla está por encima la que costaba 80 y 100 y pico pesos está en 500 50 y 600 que son las N90 es decir que todo se ha convertido en un negocio dentro de la pandemia y eso va a encarecer también la vida aquí hay gente que no ha podido está comprándole a lo que fabrican ustedes no lo han visto en las esquinas vendiendo como si fuera verdaderamente protectora